Fiesta para Jesucristo Cristo vive La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré Esta fiesta es la fiesta del Señor Yo la quiero celebrar Este día celebremos la fiesta del Señor Yo la quiero celebrar La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré Todos aquí quieren celebrar Si queremos celebrar Este pueblo también lo quiere celebrar Si queremos celebrar La celebraré ¡Celébrela con gozo! ¡Celébrela con gozo! ¡Quién vive! Con mucha alegría la celebraré La celebraré La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré ¡Gloria a Jesús! Esta fiesta es la fiesta del Señor Yo la quiero celebrar Este día celebremos la fiesta del Señor Yo la quiero celebrar Yo la quiero celebrar La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré ¡Celébremos esta fiesta! ¡Celébrela con gozo! 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 La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré La celebraré Cantando y danzando Con mucha alegría la celebraré Y las mujeres le quieren celebrar Si queremos celebrar Y las mujeres también Le quieren celebrar Si queremos celebrar La celebraré La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré, la celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré. Alabado ser Espíritu Santo, dele glorias al Espíritu, aplauso. En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas, y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón, que baje, que baje el Espíritu Santo, que baje, que baje el Espíritu Santo, y que queme mi corazón. En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas, y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón, que baje, que baje el Espíritu Santo, que baje, que baje el Espíritu Santo, y que queme mi corazón. Que se mueva, se mueva el Espíritu Santo, se mueva, se mueva el Espíritu Santo, se mueva, se mueva el Espíritu Santo, y que queme mi corazón. Que lo sienta, 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 ¿Dónde? Dentro de mi corazón Siéntalo Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Que baje, que baje el Espíritu Santo Que baje, que baje el Espíritu Santo Que baje, que baje el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Que se mueva, se mueva el Espíritu Santo Se mueva, se mueva el Espíritu Santo Se mueva, se mueva el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Y que queme mi corazón Y que queme mi corazón ¡Aplausos al Espíritu! ¡Que viva el Espíritu Santo! ¡Le alabamos, Pablo a él! Nosotros hemos venido a darle gloria a Dios Amamos al Señor Solamente a Él ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Te alabamos, Señor! ¿Todos estamos listos para alabar al Señor? Te alabamos, dígase Te alabamos, te alabamos Solo a ti Solo a ti Te alabamos, te alabamos Te alabamos, solo a ti Y a la, y a la, y a la, y a la, solo a ti Porque estoy muy agradecido, porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido, porque me siento feliz ante ti Y alabemos al Señor Y alabemos solo a ti Y alabemos solo a ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Te alabo, te alabo, te alabo solo a ti Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo solo a ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Te alabo, te alabo, te alabo, solo a ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido Porque me siento feliz Porque me siento feliz ante ti ¡Gloria a Dios! ¡Fiesta para Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Celebremos el nombre de Jesús! ¡Esta es la fiesta dedicada al Señor Jesús! ¡Grito de gozo! ¡Vamos a lanzarle, cantarle, con gozo ¡Aplausos! ¡Amén! Hagamos una fiesta Para nuestro Dios ¡Vamos! Hagamos una fiesta ¿Para quién? Para nuestro Dios ¡Fiesta! Fiesta, fiesta, fiesta Para nuestro Dios ¡Fiesta, fiesta, 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 f Gozaré en el Señor, fiesta, 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 para nuestro Dios, hagamos una fiesta, para nuestro Dios. Cansando y cantando alabar al Señor, brincando y saltando alabar al Señor, con mucha alegría alabar al Señor, aplaudiendo y cantando alabar al Señor, aleluya, fiesta, 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 para nuestro Dios. Para nuestro Dios, hagamos una fiesta, para nuestro Dios, fiesta, 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 para nuestro Dios, hagamos una fiesta, para nuestro Dios, celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor, En el Señor, celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor, celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor. Celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta para nuestro Dios Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Lanzando y cantando alabar al Señor Con todas nuestras fuerzas alabar al Señor Alzando nuestras manos alabar al Señor Con gritos de jubilo alabar al Señor Aleluya, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta de gozo para Jesús Hagamos una fiesta para nuestro Dios Grito de gozo Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Cantando y adorando alabar al Señor Cantando y adorando alabar al Señor Danzando y gozando alabar al Señor Con una sonrisa alabar al Señor Con una sonrisa alabar al Señor Aplaudiendo y cantando alabar al Señor Aleluya, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta para nuestro Dios Fiesta, 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 fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta Hagamos una fiesta para nuestro Dios Aleluya, aplausos Que viva Jesús Cuando todos alaben al Señor Las cadenas se romperán Aleluya Cuando todos alaben al Señor Las cadenas se romperán El espíritu va a bajar Y el gozo no terminará Todos alaben al Señor Las cadenas se romperán El espíritu va a bajar El espíritu va a bajar Y el gozo no terminará El gozo no terminará Cantaré, cantaré En la presencia del Señor Cantaré 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 En la presencia del Señor Y alegraré Celebraré En la presencia del Señor Porque tú eres mi adoración, eres mi salvador Porque tú, Señor, me llenas y me alegras el corazón Cuando los dos alaben al Señor, las cadenas se romperán El espíritu va a bajar Y el gozo no terminará Todos los alaben al Señor, las cadenas se romperán El espíritu va a bajar Y el gozo no terminará Cansaré, cansaré en la presencia del Señor Me alegraré, celebraré en la presencia del Señor Cantaré, cantaré, cansaré en la presencia del Señor Me alegraré, celebraré en la presencia del Señor Porque tú eres mi adoración, eres mi salvador Porque tú, Señor, me llenas y me alegras el corazón Aleluya Aleluya, grito del gozo Cantaré, cantaré, cantaré en la presencia del Señor Me alegraré, cantaré, cantaré en la presencia del Señor Me alegraré, celebraré en la presencia del Señor Cantaré, cantaré, cantaré en la presencia del Señor 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 El Señor reina altísimo, sobre toda la tierra, los montes se derretirán, toda la tierra tendrán, ante el dueño y Señor, de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, los pueblos conventan su gloria, porque dueño y Señor altísimo, de toda la tierra. ¡Aleluya, quito de júbilo! El Señor reina altísimo, sobre toda la tierra, El Señor reina altísimo, sobre toda la tierra, los montes se derretirán, toda la tierra tendrán, ante el dueño y Señor, de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, los pueblos contemplan su gloria, porque dueño y Señor altísimo, de toda la tierra. ¡Aleluya! El Señor reina altísimo, sobre toda la tierra. ¡Levanta su alamance y cántela, Señor! El Señor reina altísimo, sobre toda la tierra. Los montes se derretirán, los montes se derretirán, toda la tierra tendrán, ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! De toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, los pueblos contemplan su gloria, ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! Porque dueño y Señor, altísimo, de toda la tierra. ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! ¡Aleluya, ante el dueño y Señor! ¡Aplaudamosle a Jesucristo! ¡Que viva Jesucristo! ¡El que hace milagros! ¡Hito de gozo! ¡Hay poder en Jesús! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. Vamos a confirmarlo con el corazón. ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. Por siempre le alabaré, por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. Por siempre le alabaré, por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. ¡Toma fuerza! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. ¡Otra vez! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret. ¡Todos! ¡Toda la vida! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡A su nombre! ¡A su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey! ¿Quién ha hecho el milagro? Jesús Jesús renazaré El nombre es poderoso Jesús hace milagros Jesús renazaré ¿Quién ha hecho el milagro? Jesús renazaré ¿Quién ha hecho el milagro? Jesús renazaré Por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. Por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. Por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. Por siempre le adoraré, a su nombre proclamaré por siempre que Jesús es rey. ¡Aleluya! ¡Grito de gozo para Cristo! ¡Quién vive! ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. 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 Mucho gozo. Mucho gozo. Mucho gozo. Mucha alegría. Hay una fiesta todos los días. ¡Canta tristeza! ¡Llega la tristeza! ¡Llega la alegría! ¡Llega la alegría! Hay una fiesta todos los días. ¡Canta tristeza! ¡Llega la alegría! ¡Llega la alegría! ¡Hay una fiesta todos los días! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad, hay mucho gozo, mucha alegría, hay una fiesta todos los días. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay mucho gozo, mucha alegría, hay una fiesta todos los días. Ponen los ojos rocidos de los siglos, tu nombre es alabado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es adorado. Tu nombre es alabado, tu nombre es adorado. No hay Dios, como mi Dios, que pueda ser maravilla. No hay Dios, como mi Dios, que pueda ser maravilla. Por su poder todo es posible, por su poder todo es posible. Tienes poderoso por los siglos de los siglos, tu nombre es alabado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es adorado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es alabado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es alabado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es adorado. No hay Dios, como mi Dios, que pueda ser maravilla. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es alabado. Tienes el poder para resucitar los muertos, tu nombre es alabado. Tu nombre es poderoso por los siglos Nadie es como tú Tu nombre es poderoso para siempre Nadie es como tú Tu nombre adoraré Por siempre amoraré Tu nombre adoraré Por siempre amoraré Tu nombre es poderoso por los siglos Nadie es como tú Tu nombre es poderoso para siempre Nadie es como tú Nadie es como nuestro Dios Amén Que vive el Espíritu Santo Dele glorias, aplausos al Espíritu Que nos hará libre Para adorarle, cantarle, alabarle, danzarle Grito de gozo Bienvido A su nombre Y a su pueblo Libre El Espíritu me da su libertad Un más sabor Libre Libre El Espíritu me da su libertad Vamos Libre El Espíritu me da su libertad Libre El Espíritu me da su libertad Libertad para alabar Libertad para gozar Libertad para orar Libertad para cantar Y libertad para cantar Libertad para danzar Libertad para celebrar Libertad para ser feliz ¡Libertad para guisar! ¡Libertad para guisar! Libre, el Espíritu me da su libertad 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 Libertad para alabar Libertad para saltar Libertad para correr Libertad para lanzar Libertad para aplaudir Libertad para aplaudir Libertad para danzar Libertad para gozar, libertad para adorar Grito de gozo al Espíritu Libre, el Espíritu me da su libertad Libre, el Espíritu me da su libertad Libertad para alabar, libertad para adorar Libertad para danzar, libertad para brincar Libertad para brincar, libertad para gritar Libertad para gozar, libertad para aplaudir Libertad para cantar, que viva, que vive el Rey Que viva, que viva el Rey Que viva, que viva el rey, que viva, que viva el rey Con mis manos yo le alabaré, con mis pies yo danzaré Con mi corazón lo sentiré, con mi boca, con mi boca proclamaré Con mis manos yo le alabaré, con mis pies yo danzaré Con mis manos yo le alabaré, con mi corazón lo sentiré, con mi boca proclamaré ¡Aleluya! ¡Que viva! Libre, el Espíritu me da su libertad ¡Libre! ¡Liberemos! Libre, el Espíritu me da su libertad Libertad para gozar, libertad para alabar Libertad para cantar, libertad para danzar ¡Libertad! Libertad para gritar, libertad para gozar Libertad para aplaudir, libertad para cantar No puedo parar de alabarte, no puedo parar de adorarte Yo le cantaré ¡Y me gozaré! ¡Y me gozaré! ¡Y me gozaré! ¡Yo le aplaudiré! ¡Yo le aplaudiré! ¡Y me gozaré! ¡Que viva, que viva el Rey! ¡Que viva el Rey! ¡A su nombre! ¡A su gloria! ¡Aleluya! ¡Que viva, que viva el Rey! ¡Aleluya! ¡Somos el pueblo de Dios! ¡Somos ovejas de su rebaño! ¡Aclamen al Señor, tierra entera! ¡Sírmanle con alegría! ¡Entren en su presencia! ¡Con victoria! ¡Aclamen al Señor! ¡Aclamen al Señor, tierra entera! ¡Sírmanle con alegría! ¡Entren en su presencia! ¡Con victorias! ¡Viva, que viva el Rey! ¡A Bourne avant! ¡Aplamen al Señor! ¡Acauen! ¡Sírmanle con alegría! ¡A entré! ¡Aren מת en su presencia! ¡Con victoria! ¡Aqueldam! ¡Ak thank you to mand ! represented! ¡Aonde Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria, grimo de victoria para Cristo. Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria, aclamemos al Señor todos. Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos ovejas de su reballo. Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria, aclamemos al Señor. Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria, entren en su presencia, con victoria. Aclamen al Señor, tierra entera, sirvan con alegría, entren en su presencia, con victoria. ¡Entren en la presencia del Señor! ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡La gloria del Señor está aquí! ¡Amén! ¡Cuántos están alegres! ¡Alegrate pueblo de Dios! La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí ¡Cante! La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí ¡Ya se siente! Ya se siente su fuego dentro de mi ser La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí ¡Ya se siente su fuego dentro de mi ser! ¡Levántate! ¡Levántate y alaba al Señor! ¡Levántate! ¡Levántate y adora al Señor! ¡Alégrate! ¡Alégrate! ¡Dánzale! ¡Dánzale con todo el corazón! ¡La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí! ¡Ya se siente! ¡Ya se siente su fuego dentro de mi ser! ¡Levántate y alaba al Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, pueblo! ¡Alégrate! ¡La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí! ¡Alaba al Señor! ¡La gloria del Señor está aquí, el Espíritu está aquí! ¡Ya se siente! ¡Ya se siente su fuego dentro de mi ser! Levántate y alaba al Señor Levántate y adóralo Y adora al Señor Alégrate y dándale Alégrate y dándale con todo el corazón Levántate y alaba al Señor Levántate y adóralo Alégrate, pueblo Alégrate y dándale con todo el corazón Alégrate y dándale con todo el corazón Bendito sea Dios, que viva Jesucristo La gloria del Señor está aquí